Esto nos dice Marcelo Villanueva, que es Marcel... Qué complicado tu nombre, Nere, qué problema, la terapia. Arroba 90 días o menos, cómo le gusta a la Darío Garazzi pintarse los labios. Y un discriminatorio, me parece. Marguerite, matamos un beso y es verdad, le encanta. No le era maquilladora, me completa, chicos. Es como que todo tiene sentido, los senos, el tono de voz que tengo, todo se entiende cuando me pintó. Bueno, contémoslo a Marcelo, Marcelo llega todos los días maquillado con los labios pintados de rojo. Claro, esto es maquillaje, me quita lo que yo tengo. Sigamos con los tweets, a ver. Mechimaidana, arroba Mechimaidana, dice, mirando la repetición de 90 días o menos, mientras planifico mi casamiento. Ah, bueno, te vas a salir mármaro, nena. Le mandamos un beso enorme, feliz casamiento, qué locura, ¿no? Hoy en día, alguien que se casa es un valiente. Bueno, maldita enana. ¿Qué hacemos, Rinaldi? ¿Cuándo? Dale, a mí me permitieron una tapa. Me permitieron la tapa de hola si yo me caso con el teto. No, chicos, vamos a ver. Sebacini me dijo. Ah, muy bien. Es mi primo, mirá. En serio, es mi primo, Sebacini. Increíble. Seguimos con el otro, bueno, dice, maldita enana, gimuse. Dice, arroba 90 días o menos, mi psicóloga, supongo que querrá poner, me recomendó que deje de mirar el programa, preparen el chaleco de fuerza, hasta la locura siempre, besulis. 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 Ya una amiga que dice besulis es, mmm, psycho. Acá está, tenemos este que dice Arroba 90 días o menos Debería emitirse Todos los 29 de febrero Y sería un éxito Le dice Manuel Campos Un beso Manuel Me encantó, hay muchos más mensajes Que vamos a ir leyendo a lo largo del programa Pero ahora tengo un consejo para todos Porque de Musi Mudo te podés llevar heladeras LEDs, lavarropas, notebooks Y mucho más con promos de todos los bancos Cuando equipás tu casa Gracias por ver el video